Bienvenidos amigos y amigas televidentes a una nueva edición de su programa Legislando para Voz. Está con ustedes Julieta Arróliga y en esta ocasión nos acompaña la diputada Florence Levy quien es presidenta de la Comisión de Asuntos de los Pueblos Originarios, Afrodescendientes y Regímenes Autonómicos de la Asamblea Nacional. Muchas gracias diputada por estar con nosotros y aceptar esta invitación. Muchas gracias a ustedes y gracias a nuestros queridos televidentes por permitirnos entrar en sus hogares y compartir este momento con ustedes. El día de hoy estaremos hablando sobre la política de interculturalidad que tiene el Parlamento Nicaragüense. Diputada, háblenos de cuál es el objetivo de la creación de esta política. Bueno, la verdad que tal vez solo decirles que es una política que está aprobada desde el año 2015, ¿verdad? Aquí en la Asamblea y ella nació como una herramienta, ¿verdad? Que vendría a realmente articular lo que es el quehacer de la Asamblea Nacional con los derechos y todos los preceptos constitucionales de los pueblos originarios y afrodescendientes de Nicaragua. Partiendo de que la Constitución de la República desde el año 1987 había por primera vez reconocido de que Nicaragua es una nación multietnica, que es una nación por ende pluricultural y que es multilingüe. Ahora, y habían otros derechos que se habían empezado a reconocer en el caso específico de los pueblos indígenas y afrodescendientes, comunidades étnicas, decíamos en ese momento también, que vivían en las dos regiones de la costa caribe norte y sur de que se les otorgaba a partir de entonces lo que es el derecho de vivir bajo un régimen de autonomía. Entonces, la política de interculturalidad es lo que trata de hacer eso. Contribuir desde la Asamblea Nacional a que se pueda realmente ejercer los derechos de los pueblos originarios y afrodescendientes de toda Nicaragua. Nosotros hemos venido observando exactamente, usted decía que a raíz de su aprobación del 2015, cómo se ha hecho una transversalización, por decirlo así, de cómo se ha venido trabajando toda la política de interculturalidad con todo el quehacer legislativo. Sí, bueno, yo creo que también es válido decir que hay un manifiesto, ¿verdad?, de nuestro general de hombres libres, Augusto César Sandino, de que él siempre también soñó de que los derechos de los pueblos que vivíamos en el Caribe en ese momento, pues, y hasta hoy día que hemos logrado como preservar mucho más lo que es la parte de nuestra identidad étnica propiamente, que tuviéramos también derechos, ¿verdad?, a educación, a salud, porque había mucha pobreza material y una falta de acceso y ausencia del Estado bastante significativa. Entonces, desde ahí, pues, hay todo un programa, ¿verdad?, que retoma también nuestro comandante Carlos Fonseca Amador y de ahí, pues, se desprende de que era necesario, era necesario empezar a hacer ese proceso de restitución de derechos, porque las zonas de pobreza más alta y todo estaba en esa zona. Entonces, la política lo que hace es decir, bueno, constitucionalmente ya está el mandato, ¿verdad?, ahora vamos a implementar eso. Entonces, la Asamblea ha venido haciendo un proceso con esto, porque hay que verlo también como un modelo que sirve para hacer gestión. Y dado que nosotros en la Asamblea producimos leyes, decretos, resoluciones, pues, había que comenzar en ver cómo producir esas leyes, cómo producir lo que hacemos aquí, retomando la diversidad étnica y cultural que tiene Nicaragua. O sea, porque no podíamos hacer las cosas parejo, porque el país no es homogéneo, es heterogéneo. Entonces, y hay algunos derechos colectivos y hay algunos compromisos que Nicaragua también había asumido a nivel internacional, por ejemplo, con la ratificación del convenio 169 de la OIT, pero también con otras convenciones, ¿verdad?, sobre la eliminación de todas las formas de discriminación, de racismo, de xenofobia. Entonces, decía la Asamblea, bueno, si de aquí se parte, ¿verdad?, en lo que es los procesos de aprobación de las leyes, vamos a tratar de que esas leyes vayan con un enfoque. Y para eso, pues, lo primero que tenemos que hacer es apropiarnos, ¿verdad?, de algunos conceptos, pero también conocer muy bien quiénes somos los pueblos, entonces, originarios de los pueblos afrodescendientes de Nicaragua, que son dos términos que entraron después a la Constitución en el 2014. Porque antes éramos solo una nación multietnica, pero sin especificar, ¿verdad?, porque éramos multietnicos. Pero ahora decimos claramente, o sea, por lo menos los pueblos que son indígenas o pueblos originarios, estamos claros que estamos ahí. Y está escrito así en la Constitución, igual con los afrodescendientes. Entonces, como nosotros, como Asamblea, todo el personal de la Asamblea, tanto el área sustantiva como las áreas auxiliares administrativas, pueden manejar toda esta información, este conocimiento, para poder asegurar que en los procesos de formación de las leyes nosotros podamos realmente introducir lo que es la diversidad que ya existe, cómo íbamos a respetar, ¿verdad?, a cada uno de los pueblos que viven en Nicaragua. Entonces, pues ha sido un proceso, y aunque se haya aprobado en 2015, pues no era algo que tampoco se esperaba de la noche a la mañana que ya iba a dar. Así es. Sino que ha ido poco a poco. Entonces, desde el año 2017 hicimos un primer plan de implementación de esta política, porque la entidad que es responsable de la implementación de cualquier política institucional, en este caso nuestro, es la Junta Directiva de la Asamblea. Y sin embargo, en esta comisión que nosotros estamos, que es la comisión de asuntos de los pueblos originarios, afrodescendientes y regímenes autonómicos, nos toca ver la parte operativa, de cómo eso realmente y periódicamente tenemos que informar entonces a la Junta Directiva, que son las instancias de máxima toma de decisión dentro de acá. Entonces, eso nos ha permitido a nosotros también apropiarnos, primero nosotros como comisión, para poder ir haciendo el proceso de implementación, incluyendo a todas las otras comisiones permanentes, pero también a las áreas de auxiliares que tiene la Asamblea. La Asamblea le introdujo una parte de lo que también le iba a consultar, que cómo había sido ese proceso de involucrar a las otras comisiones permanentes de la Asamblea Nacional para trabajar, digamos, las iniciativas que le llegaban a ellos en el caso del medio ambiente, pero también que no perdieran el enfoque de interculturalidad, en el caso de la Comisión Económica, todas las leyes y decretos que llegaban, que también fuera y se fuera incorporando tanto el lenguaje técnico, que se debe de manejar con respecto al tema de la multietnica, la variedad que tenemos nosotros acá en el país, y así sucesivamente. ¿Cómo ha venido haciendo ese trabajo? ¿Cómo han sido los resultados que ustedes han observado como comisión? Bueno, en principio decirles que en el año 2017, que comenzamos este nuevo periodo de legislatura, en el proceso de inyección, la Asamblea, a todos los diputados y diputadas que fuimos electos y venimos a tomar posesión, nos hicieron una inducción, sobre todo el funcionamiento de la Asamblea, y ahí nos presentaban esta política. Yo creo que esa es una forma en que la Asamblea comienza los procesos de sensibilización sobre el tema, y luego ya en la práctica, logramos el año pasado específicamente ir a hacer una capacitación porque nos juntamos las otras comisiones que también implementan políticas institucionales, en este caso la Comisión de la Mujer, la Comisión de Medio Ambiente, y hay otro tema que aquí retoma mucho la Asamblea, que es una Asamblea que está siempre, es un parlamento que lucha contra el hambre, entonces está el tema de la soberanía y seguridad alimentaria y nutricional. Entonces nos juntamos todos y comenzamos un proceso de capacitación. El año pasado logramos primero capacitar a todas las comisiones, pero es como una primera inducción sobre qué es la política, pero también algunos conceptos básicos que debemos manejar para poder ahora, nosotros en este momento estamos trabajando una guía, una guía que nos va a permitir a todas las comisiones, una vez que los capacitemos, poder evaluar una iniciativa de ley o un proyecto de ley para decir, esta ley sí está haciéndose tomando en cuenta la diversidad étnica de Nicaragua, está respetando los derechos de los pueblos originarios y afrodescendientes de Nicaragua y también está respetando los derechos de los pueblos que viven en la costa caribe de Nicaragua, donde hay régimen autonómico. Entonces eso se está trabajando en este año y lo estamos haciendo en conjunto para que haya un solo instrumento para todas las políticas, para no tener un instrumento de una política u otra, sino en conjunto y que así las comisiones después las podamos capacitar. Otra cosa que hacemos es estar siempre alerta, revisando todas las iniciativas que entran y cuando miramos que están tocando territorio, porque una de las primeras cosas que tenemos que estar siempre claro es quiénes son los pueblos y dónde viven esos pueblos. Entonces ya hemos logrado identificar los pueblos por municipios, por comunidades y esa información la hemos ido compartiendo con las comisiones y con todo el personal de la asamblea para que cuando aquí venga una iniciativa y se mira que los protagonistas son de X o Y de territorio, una cosa que ya viene haciendo la asamblea es ver también qué impacto va a tener en la vida de las mujeres, no solamente de la familia, la comunidad, sino también de la mujer especialmente para asegurar nosotros la equidad de género, ¿verdad? Y la participación protagónica que debe tener la mujer en la sociedad. Y ahí nomás nosotros podemos decir y estamos insistiendo, bueno, pero esas mujeres también hay algunas que son de los pueblos originarios y algunas son afrodescendientes. Entonces tenemos que empezar a desagregar esa variable. No es algo que es fácil, ¿verdad? Pero hay mucho avance porque por lo menos yo tengo conocimiento por parte del Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, ha estado haciendo este ejercicio ya en la costa caribe. Pero no hay pueblos solos en la costa caribe, hay pueblos originarios en el resto de Nicaragua. Entonces cuando nosotros podamos ir desagregando eso para toda la nación, pues se va a poder ver mejor todavía el impacto que hay en la vida de los pueblos originarios y afrodescendientes, cómo se les ha ido restituyendo los derechos. Ahorita con mucha facilidad se hace para los pueblos de las regiones autónomas, porque nosotros conocemos los municipios, está bien delimitados, pero todavía internamente no podemos decir específicos los afros y cada etnia, ¿verdad? ¿Cuáles están? Entonces eso es un esfuerzo que está haciendo esta asamblea, porque la asamblea es la manera en que está diciendo, estoy implementando la política intercultural y soy una asamblea donde hay una representatividad multietnica, pero además donde se practica la interculturalidad. Y estoy contribuyendo como a la nación, a que esta nación nicaragüense realmente sea intercultural. ¿Verdad? Entonces es un esfuerzo que se hace con pasitos pequeños, pero seguro. Y por último, ahí decirle que hemos podido apreciar ya muchos cambios internos, porque como vamos trabajando con las otras políticas, ahí vamos viendo cómo ahora, inclusive el área de biblioteca se ha preocupado aquí del Parlamento de saber quiénes son los que más acceden al uso de la información que hay disponible aquí en la asamblea. Y antes solo marcábamos mujer, hombre y tal vez los grupos etarios. Entonces yo les dije también que dentro del proceso de capacitación que hacen las comisiones, es importante que ustedes puedan también contarnos y que podamos como asamblea contar al resto de la nación cómo los pueblos también están teniendo acceso a esto. Entonces es algo que ya se puede ir haciendo, no necesita esperar, no necesita gastarse, ¿verdad? Es introducir una información nueva y preguntarle a las personas cuando vienen, ¿usted pertenece a algún pueblo? Porque eso es lo más importante de que uno no adjudica lo que es la identidad étnica, es una auto-identificación. Pero a veces muchos de nosotros no sabemos si pertenecemos o no a un pueblo originario. Y es otro ejercicio que hemos ido haciendo. ¿Usted de dónde es? De tal lugar. ¿Y usted sabe que ahí hay pueblos originarios? No estoy seguro. Pues vaya a investigar porque ahí hay. Y busquen sus raíces y vean un poco su construcción social, antropológica y cultural que ustedes tienen. Porque nosotros tenemos una cultura multiénica como nación, pero cada pueblo también tiene sus particularidades. Que es bueno tomarlo en cuenta, ¿no? Porque hay un compromiso de país de preservar, promover y desarrollar esa cultura. ¿Cómo se logró identificar o dónde radica la importancia que ustedes observan para que todos los que trabajamos acá en la Asamblea Nacional también conozcamos de esta política de interculturalidad? Porque a veces uno puede creer que la existencia de esta política es solamente para transversalizarlo con la aprobación de las diferentes leyes. Sino también se ha visto que el trabajo de la comisión ha sido divulgar la política de interculturalidad con el resto del colectivo de compañeros de acá del Parlamento. Bueno, según nosotros al revisar el documento de la política podemos apreciar de que es una política para todos y todas. No es una política para un sector. Y muchas veces cuando hay instrumentos o herramientas como estos, algunos dicen, ah, es que eso le toca a un grupo específico y tal vez formaban algún grupo de trabajo alrededor de eso. Pero nuestra Junta Directiva nos ha dejado bien claro, ¿verdad? De que esta política es de la Asamblea Nacional. Entonces, cuando uno revisa la misión, la visión, los valores, principios de la Asamblea y su estructura orgánica, pues no es solamente parlamentarios y parlamentarias y comisiones técnicas, ¿verdad? De las comisiones permanentes. No, también las otras áreas auxiliares que permiten a esta Asamblea funcionar y cumplir con su mandato. Y eso fue algo, inclusive, que a nosotros nos pareció este año excelente, que este año la Junta Directiva, dentro de lo que es el plan de la Asamblea Nacional, el plan 2020, retomó de una manera explícita, expresa, que uno de los ejes de trabajo va a ser trabajar siempre los temas que cruzan todo el quehacer de la Asamblea. Entonces, no es posible que nosotros solo nos quedemos capacitando un lado, porque tiene que ver con todos. Un ejemplo, el área de recursos humanos es el que llena los formatos aquí, para poder decir, hay una diputada mujer, tiene tal edad, viene de tal territorio. Entonces, ahora le estamos diciendo, en algún momento, pregúntenos también nuestra identidad étnica, porque es importante cuando nosotros caracterizamos a los parlamentarios y parlamentarias y a los trabajadores de toda la Asamblea, ver cuál es la representatividad que tienen también los pueblos y qué tan multietnico realmente está, cómo ese valor, ese principio que ha expresado la Asamblea en todo momento, se está cumpliendo en la práctica. Si no recogemos la información, no vamos a poder. Y si nosotros nos quedamos de este lado, tal vez los parlamentarios hablándolo entre nosotros, allá no nos van a preguntar. Entonces, cuando se va viendo la importancia entre todos, porque hay una línea estratégica de la política que dice que debe haber una representatividad en el Parlamento, y no se refiere únicamente al área de los legisladores y legisladoras, sino que también del área administrativa, porque en Nicaragua es multietnica, cuando uno entra aquí se debe de poder sentir, se debe de poder apreciar. Y no estoy hablando meramente de manera física, porque es otra cosa que hemos venido insistiendo, que la identidad étnica no se puede ver físicamente, sino que se ve en la práctica, y que una persona lo expresa, porque ha tenido la construcción y un sentido de pertenencia a un pueblo. Así como nosotros nos sentimos todos nicaragüenses, muy orgullosos, así uno cuando construye, ah, yo soy de la familia tal, entonces también los pueblos dicen, yo pertenezco además a este pueblo, al otro pueblo. Entonces, eso es muy importante para nosotros, de que ahora ya tenemos también, además de que está la política, ya fue retomado, que era otro lineamiento estratégico de la política, que la interculturalidad tiene que irse retomando en planes, en programas, en las normas, en los manuales, en las guías, en todo lo que hacemos aquí. Entonces, si nosotros no capacitamos, por ejemplo, a ustedes del área de comunicación, tampoco van a poder contribuir a la divulgación sobre esto tan importante que hace esta asamblea, ¿verdad?, en cuanto a la restitución de derechos de los pueblos. Ya para ir finalizando, diputada, usted en algunas ocasiones ha viajado fuera del país y ha logrado compartir esta política de interculturalidad en el exterior, cuál ha sido la reacción que ha tenido, si nos puede compartir esas vivencias cuando ellos conocen de que el Parlamento nicaragüense no solamente existe un papel, sino que ponemos en práctica dentro de todo el quehacer lo que se establece, pues el reconocimiento de los pueblos originarios y afrodescendientes y que sus derechos también se vean respetados y se garanticen a través de las diferentes leyes y decretos que se aprueban acá, al igual que en los diferentes trabajos, como usted mencionaba, de las otras instancias de la Asamblea Nacional. Efectivamente, ese es otro alineamiento que tiene la política, que dice que debemos de divulgarlo, compartirlo, y lo hacemos en dos instancias. Se hacen en instancias nacionales porque tenemos el deber de compartirlo y que propiciemos la apropiación de ella por parte del mismo liderazgo de los pueblos de Nicaragua. O sea que no es de la Asamblea nada más, porque las iniciativas de leyes y los proyectos de iniciativas de leyes muchas veces también pueden venir desde las instancias locales o pueden venir desde un pueblo o un movimiento. Entonces es bueno que todos lo conozcamos para que cuando preparemos las iniciativas ya podamos tomar en cuenta qué lenguaje debo usar para no ser discriminatorio, verdad, quiénes son los pueblos, qué territorio, qué protagonistas hay. Entonces, y cómo lo voy a entonces plantear en la exposición de motivos, cómo voy a ir haciendo el articulado. Y entonces esa es una instancia más nacional que podemos trabajar y que estamos también diciendo que poco a poco tenemos que irnos apropiando de la política también por los otros poderes del Estado, porque nosotros no trabajamos aislados. Este poder trabaja bien coordinado con los otros poderes del Estado. Entonces cuando ellos también conozcan más de la política, también van a estar contribuyendo a la implementación de ella. Y en el ámbito internacional, pues nosotros como Comisión y Asamblea, más bien pertenecemos al Parlamento Indígena y Afrodescendiente de América, por ejemplo, que ahorita estamos en el cargo de la presidencia de manera interina porque se caducó el presidente y vamos a estar entrando probablemente en este año al proceso de elección de nueva junta directiva, pero somos miembros. Entonces ahí nosotros lo promovemos. Y lógicamente los países de Latinoamérica especialmente lo hemos compartido con todos ellos porque casi todos tenemos pueblos originarios afrodescendientes. Entonces, ¿para qué ir uno a inventar en abueladas? Mejor estamos intercambiando. Y nosotros somos de los que somos pioneros, digamos, en esto. Porque si uno se mete ahorita a Google y empieza a buscar políticas de interculturalidad, casi siempre son más para actividades más prácticas, más procesos de ejecución de proyectos, programas, pero no en procesos de formación de ley. Y entonces esto lo estamos haciendo, aprendiendo. Lo vamos haciendo y vamos aprendiendo y vamos compartiendo. Pero también hemos tenido oportunidad de compartirlo en los países europeos. Y ahí ha sido muy interesante. Por ejemplo, recientemente estuvimos en Alemania, en Suecia. Y en Suecia, donde hay también nosotros sabemos mucho interés en trabajar todo el tema de género. Nosotros les decíamos, ¿por qué no estás trabajando género con pueblos originarios? Tú tienes pueblos originarios en este país, ¿verdad? Que están los SAMIs. Entonces, ellos se interesaron y ya lo hemos intercambiado con ellos. Y ellos quieren en el futuro que podamos seguir haciendo ese intercambio, porque ellos tienen herramientas muy interesantes también sobre el trabajo con género. Entonces, no perdemos ni una sola oportunidad. Siempre que estamos en espacios internacionales lo compartimos. Y yo les digo siempre a todos, ¿verdad? Sintámonos orgullosos como nicaragüenses, porque tenemos una de las mejores constituciones de la República en cuanto a reconocimiento de los pueblos originarios afrodescendientes. Y tenemos también estas políticas de interculturalidad. Y yo siempre no puedo dejar de decir y decir que todo esto se ha venido dando con el liderazgo del comandante Daniel Ortega y con nuestra vicepresidenta, la compañera Rosario, a quienes nosotros queremos y agradecemos mucho por la oportunidad, por el espacio, por tomarnos en cuenta, por escucharnos. Y a todos, pues, decirles que esta política es nuestra. Así es, muy bien dicho. Usted no lo pudo resumir de otra manera, porque realmente, como usted decía, a través del comandante Daniel y de la compañera se han venido restituyendo los derechos de todos los y las nicaragüenses y entre ellos, por supuesto, todas nuestras comunidades, todos nuestros pueblos originarios y afrodescendientes. Bien, diputada, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado. Gracias por hablarnos. El tiempo es poco, realmente el tiempo es poco y la información estamos claro de que es mucha para hablar de la política de interculturalidad en la Asamblea Nacional, pero tenemos que finalizar con edición de este día de Legislando para vos. Esperamos que esta no sea la última vez que nos acompañe en el programa. Siempre vamos a estar exactamente cumpliendo con uno de los lineamientos que está establecido en la política, como es promover todo lo que tiene que ver con este tema. Así que desde ya nosotros también nuestro compromiso como canal parlamentario para promover la política de interculturalidad de la Asamblea Nacional. Nuevamente, muchas gracias. Se despide de ustedes Julieta Arróliga y los esperamos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!